...y le dije que te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando ya no tienes ni caso a mi padre, si no traes para seguir tomando ...y le dije que te vas a la calle, si no traes para seguir tomando ...y le dije que te vas a la calle, si no traes para seguir tomando ...y le dije que te vas a la calle, si no traes para seguir tomando ...y le dije que te vas a la calle, si no traes para seguir tomando ...y le dije que te vas a la calle, si no traes para seguir tomando ...y le dije que te vas a la calle, si no traes para seguir tomando